Graves siempre insistió en que los disturbios los causaban animales. Tenemos que atrapar a todas sus criaturas para que ya no les use de llivo expiatorio. Falta uno, nada más. Dougal me demigais. Dougal, el único problema es que él es invisible. ¿Invisible? Sí, pero no todo el tiempo, al rato se... ¿Cómo se atrapa algo? Con gran dificultad. ¡Ah! Narlac. ¿Disculpe? Narlac. Era un informante mío cuando era Aurora. Él negoció a criaturas mágicas en el mercado negro. ¿De casualidad él no estaría interesado en huellas de animales? Le interesa cualquier cosa que le deje dinero. ¿En serio? ¿En serio?